La mañana del día de hoy se llevó a cabo un simulacro de criminalística, donde se pudo unir a los grupos de alumnos de la materia, maestros y brigadistas del sol, donde pudieron hacer práctica de sus conocimientos en investigaciones sobre incidentes y siniestros en este simulacro. Los futuros profesionistas participaron activamente y muy concentrados en su objetivo, ya que su profesión requiere de una alta capacidad de observación y análisis para la correcta determinación de pruebas e hipótesis que ayuden a las autoridades a ejercer justicia. En este evento se contó con la presencia de brigadistas del sol, quienes acudieron con diversos vehículos de rescate, así como policías municipales que les encargaron de resguardar la validad para el óptimo desarrollo del ejercicio. Durante la realización de la actividad, se les dio la oportunidad de participar a algunos de los estudiantes, pero que ellos también conocieron de una manera más práctica la labor del proyecto en criminalística, por lo que se les designaron actividades distintas en el transcurso del simulacro, donde los integrantes del equipo explicaron a cada uno de los alumnos cómo hacerlo de una manera correcta, dando a conocer también cuáles son algunos de los errores que se llegan a cometer ya sea por parte de los peritos, o de la población que se encuentra en el lugar de los hechos, o del hallazgo. Con imágenes de Israel García, informó para Radio Patrulla TV, Miguel Galindo. Gracias por ver el video.